Ya estamos en la recta final de este reto, así que hoy iremos a domesticar a un Dino Demonic y a un Dino Celestial Y también nos enfrentaremos contra un Dino que está super poderoso y lo intentaremos domesticar Empezamos el día 36 colocando la mesa de las Soul Traps, ya que una persona me dijo que podíamos sacar huevos con esta mesa Así que coloqué a todos los dinosaurios que teníamos fuera dentro de la mesa y configuramos para que recolectara huevos Y en lo que salían esos huevos yo me fui a farmear madera y paja Porque lo que queríamos hacer era ampliar nuestra casa Quería hacer dos pisos, una parte en la cual pudiéramos almacenar a los Dinos que estuviéramos usando en ese momento En otra parte armarios o algo así Cuando terminé de construir las dos plataformas fui a ver cuántos huevos habíamos recolectado y me topé con esto de aquí Habíamos conseguido 13 huevos Fable y un huevo Omega y bueno entre otros más Ya podemos craftearnos, podemos craftear incluso dos gente Solamente ocupamos fibra, limones, maíz, patata y zanahoria Sí, sí, creo que tenemos más que suficiente de verduras gente Vamos a dejarnos el smith y vamos a ver si nos podremos craftear los dos gente Muy bien, nos podemos ya craftear los kibbles Solamente me puedo craftear uno eh Ya sea el celestial o el demonic, pero por qué Ah, porque ocupamos más patata Tres de patata para ser exactos son los que ocupamos Vamos a ver si podemos sacar otra patata rapidito por aquí Si no pues nos va a tocar esperar un poco y ponerle un poquito de fertilizante Mira aquí tenemos A ver, creo que ya tenemos lo suficiente para craftear dos exactamente Dos kibbles nos van a alcanzar Vamos a hacer lo siguiente Estuve viendo sus comentarios y todos querían que me craftear el kibble demonic Y justamente para que me tame al dragón espinoso Ya que ese es el que está más roto O al menos uno de los que está más roto Pues gente, vamos a hacer lo siguiente Yo pensaba que solamente nos iba a alcanzar para hacernos un kibble Lo que vamos a hacer es craftearnos los dos Voy a craftearme un kibble demonic y un kibble celestial Ya les dije cuál va a ser el dino que tamearemos de los demonic Que es justamente el diablo espinoso Pero después veremos cuál vamos a tamear con este kibble celestial Pues gente, manos a la hora en buscar al mejor diablo espinoso que podremos encontrar Y para eso tenemos que irnos al desierto Ojo gente, ¿qué veo? ¿Qué es lo que veo? Demonic, Tornidragon 135 Es un muy buen nivel Espero que con solamente una flecha sea más que suficiente Está quieto y... Ahí está, Lady Uy, cómo sube el torpor Mira, mira, mira Ya tiene 100.000 Pues va a estar subiéndole el torpor durante 20 segundos No sé cuántos segundos, 20 y tanto Quiero ver cuánto lleva, pero este bicho es muy rápido Tengo la impresión de que no va a ser suficiente una sola flecha Ahí está, se duerme Twinkie, se durmió Llegamos nosotros y le dejamos el kibble demonic en el inventario Esperamos a que se tame Que ocupa dos Ocupa dos kibbles Foco me, gente, foco me Tengo que ir a casa rápido, gente Ocupa dos A ver, gente, lo que tenemos que hacer es matar dinosaurio tonto con el indominus este Para que se usen muchas popos Tenemos que activar los cultivos Y tengo que estar muy pendiente al tameo de aquel bicho Le está bajando la domesticación Eso quiere decir que vamos a ocupar muchos más cultivos, gente Así que voy a estar matando unos cuantos bichos Hasta que este empiece a cagar A ver, gente Como estoy viendo que estas cosas están tardando muchísimo Y aquel bicho, pues obviamente no tiene luces de que se va a despertar Vamos a hacer las cosas con más calma Vamos a hacer una zona de invernadero Como se tuvo que haber hecho desde el principio Para esta zona lo único que vamos a hacer es lo siguiente Ahí está De este tamaño vamos a hacer la zona de invernadero Y lo que yo voy a hacer ahora es recoger Todo lo que tenemos, todos estos huertos Y colocarlos dentro Recogemos el primero Y recogemos el último huerto Ahora vamos a dejarlos aquí adentro Y no sé cómo vamos a hacer esto como tal A ver, nunca he hecho esto Y no estoy seguro si esto va a funcionar Pero he visto que lo hacen así, gente Que ponen uno arriba de otro Vamos a ver cuánto tiempo tardan en sacar Lo que ocupamos, que son los frutos Supuestamente esto hace que vayan más rápido Tenemos que tener la puerta cerrada Y efecto invernadero en 225% Probablemente es porque no sea de la mejor manera que lo hice Pero... Pues vamos a esperar Vamos a ver en cuánto tiempo crecen los cultivos Yo mientras voy a ir dejando todas las verduras que agarré Acá en el smithy A ver, esperen, esperen Antes que nada quiero ver cuántos huevos hay en la cosa esta Si tenemos huevos Uh, perfecto Tenemos dos huevos omega y cuatro más fable ¿Qué onda con los kibbles? Me hace falta... Vaya morada A ver, el mochop acá está Vamos a conseguir vallas moradas con el mochop Me alcanza para un kibble demonic y uno celestial ¿Pero qué voy a necesitar? A ver, me voy a craftear el kibble demonic Ahora necesito tres de patata más Vamos a ver si ya salió la verdura Y de esta manera ya tendríamos los dos kibbles para el tourney dragon Y me faltaría un kibble más para el dino celestial ¿Hala? ¿Qué dices? ¿Ocho? Hace bastante la diferencia esta cosa, eh Buah, gente, ya quiero que vean el dino celestial que voy a tamear Ok, me alcanza para otro kibble demonic Ahora me hace falta cinco de maíz y tres de zanahoria Pues tenemos que esperar, gente, ni modo Ya tenemos los dos kibbles al menos Y déjenme en los comentarios cuál dino celestial crees que voy a tamear Gente, ya tenemos los dos kibbles El celestial y el demonic Ahora solamente nos hace falta ir a tamear a nuestro bicho que está allá Desde hace algunos cuantos días Le dejo los dos kibbles Ahí está, se ha tamiado Perfecto Tenemos nuestro primer dino demoniaco ¿Cuánto pega? ¡Oh, ma! ¡Hala! ¡16 mil! Y eso no es nada, gente Vamos a ir a craftearle la montura Para mostrarles de lo que es capaz este bicho Ahora vamos a ver si me alcanza para la montura Uy, si me alcanza para la montura del dragón espinoso Pues la crafteamos, gente Ya tenemos aquí la montura Vamos a ver qué tal se ve con la montura ya puesta, gente A ver Para empezar, este bicho está buenísimo Vean cómo se mira por sí solo Qué bonito se mira, gente A ver, le pongo la montura ¿Qué tal se ve con montura? ¡Hala, gente! Vean, vean Es enorme, eh Es grandísimo este bicho Vamos a guardarlo ¿Qué género es, por cierto? Es macho Uy, no sé si este me va a servir para sacar huevos Pero creo que hay una poción en este mod De las pociones Que es justamente esta de aquí Es para cambiar el género de los bichos Ocupamos fibra Flores raras Y narcóticos Solamente para cambiar el género Vamos a craftear una sola poción Y se la vamos a dar al thorny dragon De esta manera vamos a cambiarle el género Ahora ya puede sacar huevitos Es que no estaba seguro si me funcionaba Aunque fuera macho Me podía dar huevos No sé Vamos a probar a este bicho de aquí Antes de pasar con la búsqueda del dino celestial Allá vamos Mira, rompemos las rocas Como si nada A ver, a ver Vamos a ver cuánto pega Uy, ocho mil trescientos treinta y siete Por básico Y esto tiene habilidad especial como esta Dieciséis mil A la gente Esto está rotísimo, eh No sé qué son esos mil quinientos Por ejemplo Ese es un bicho celestial, ¿no? Ciento treinta el argentavis Miren, miren Twinkie Apuntamos Y le fallamos A ver, ¿cuántos niveles tenemos? Cincuenta Vamos a ver Cuánto ataque podemos acumularle Primero que nada ¿Cuánta vida tiene? Cuatrocientos sesenta mil de vida Muy poquita, siendo sincero No tiene impronta Y eso nos podría ayudar a hacer la poción de impronta, eh A ver Subo niveles Subo niveles Tiene más de tres mil de daño, eh A ver, a ver Me está atacando esta argentavis ¿Cuánto? Treinta y ocho mil de un básico A ver, a ver Tenemos que encontrar algo que sea fuerte Algo que esté potente A la gente Todo lo que hacemos Es cuestión de solamente estar Spameando el ataque Y vean A la Es un dodo rex, gente Este está perfecto Para probar nuestro nivel Mira Dodo rex, nivel 90 Twinkie ¿Lo matamos ya? ¿Qué es eso? Demonic reaper Setenta y tres millones de vidas ¡Corre! A esa cosa no la mato, eh ¿Qué? No, 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 no No me digas esto Hasta el momento no ha salido cartel De que el bicho se murió, eh Pero tengo que correr lo más rápido posible ¿El Rudolph dónde lo había dejado? Por acá, ¿no? Aquí está el Rudolph Aquí está el Rudolph Corre rápido Lo más rápido posible, por favor Ojalá que no esté por aquí ese bicho, eh A ver, vamos a llevarnos a este de aquí Ahí está ¿Y todos estos huevos demoníc? Cinco huevos demoníc Dejé los huevos demoníacos En la herrería del Primal Fear Así que lo que vamos a hacer ahora Es buscar a nuestro dino celestial Y siendo sincero No sé ni en dónde se encuentra Pero quédense para saber Cuál va a ser ese dino Necesito que sea de un nivel Buenísimo, eh Para comparar cuál es mejor Si el demoníc o el celestial Mira, aquí tenemos un celestial Y este es un Argentavis Que no me sirve Incluso se podría Tamiar Pero a decir verdad No hay que desperdiciar Nuestros Kibels, gente Otro Argentavis celestial Gente Nivel 150, eh No es el que estoy buscando Pero ¡Fua! ¡Qué buen nivel es! La verdad está muy bueno de nivel Pero vamos a seguir buscando Y si no encontramos Pues ya veo Como a cuál tamiar, gente Pero el que yo quiero Es mucho mejor que eso Nada de suerte Que estoy teniendo, gente He encontrado varios celestiales Pero no son los que busco Ok, por aquí tenemos Aún al osario celestial 145 No es lo que buscamos Pero tenemos que seguir buscando, gente ¡Ojo! Aquí tenemos algo, eh No sé qué es ¡Ojo! Un Origin Argentavis A ver, esto ocupa matarlo, eh Espero que no me mate a mi Rudolf Mierda Gente Acabo de cometer el peor error De mi vida ¡Me mató al Rudolf! A ver, igual creo que no trae muchas cosas En el Rudolf Creo que con esto es más que suficiente Lo que tenemos aquí mismo Gente, tenemos a un Rudolf Aquí 130 Este está perfecto, eh ¡Ahí está! Lo dormimos fácilmente Le vamos a dejar Valles en el inventario Y también un Tammet Helper Para que se tame lo más rápido posible Y que nada me lo quiera matar, gente Vamos a llevarnos a este bicho para acá Porque estoy viendo sus intenciones Que son pegarme Hay algo allá Con una tipo estela Azul No sé cómo decirlo Le voy a equipar la montura Y nos lo vamos a llevar, gente Tenemos a Rudolf Lo quiero investigar ¿Qué es lo que hay allá? Demonic Reaper en press 73 millones de vidas, gente Esto es lo que nos había matado A ver, vamos a ser inteligentes Gente, hay que dejar atrás A esa Reaper de ahí Que está muy fuera de nuestro nivel Y vamos a seguir buscando Al Dino que queríamos ¡Aquí está, gente! ¡Por fin! Tenemos al Dino Que quiero domesticar 1.200.000 de torpor Gente, el Celestial Ferox Y además 150 Tenemos justamente Una sola flecha Y me tengo que acercar Y... ¡Vámonos! 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 Ok, ya lleva 500.000 de torpor Lo estamos identificando Con esto de aquí 600.000 Y espero que todo eso... ¡Ay! La vez que todo lo que hace Este Ferox, gente Es por eso que quería domesticar Justamente a este Por todo lo que hace A ver, no estoy viendo Núdonde está Y eso me está preocupando Ya se durmió, gente ¡Ya se durmió! Tammet Helper Twinkie Y le ponemos los Kibbles En el inventario Ahí comió uno Y le faltaría el otro Ahí está Tenemos Celestial Ferox Vamos a guardar Al Rudolf Porque quiero probar A este bicho, gente Vamos a esperar A que se haga de día Para probarlo en condiciones Pero de por sí Ya por la noche Este bicho se ve Muy bonito Vean ¡Oh, man! Me encanta Este Dino Es uno de mis favoritos De este mod Siéndole sincero Es que solamente Veanlo Este Dino Yo ya lo tenía Fichadísimo Desde el primer día Que comenzamos la aventura Esperamos a que se haga de día Y probamos la fuerza De este Ferox Ok, tenemos a un bicho Origin justo aquí Quiero ver cuánto daño le hacemos Ah, ya ve el ataque más fuerte Mentira, este no es el ataque más fuerte Un momentito Nos quita bastante vida Es lo malo de esto Allá va La bola La tiré muy mal Voy a tirar otra A ver si tenemos suerte De dar a algo Ahí, ahí, ahí Está justamente Donde está el Argentavis A ver, lo más probable Es que necesite impronta Pero quitamos mucho más con él Y tiene muy poca vida Le voy a poner mucha vida A ver si así hace algo Pero por lo visto La verdad me está decepcionando Por ejemplo, esto Quitamos muchísima vida con esto Es más fácil de controlar Es que vean toda la vida Que estamos quitando Pues ni modo, gente Vamos a tener que darle impronta A ambos dinos A este Demonic de aquí Y también al Ferox Celestial de aquí Así que vamos a casa Y vamos a ver Que necesitamos para esas pociones Vamos a ver Que ocupamos para la poción De impronta De igual manera Tengo que hacerle la poción De cambiarle de género Y necesitamos farmear cosas Para la poción de impronta Creo que tenemos Zetas raras por aquí A ver, voy a buscar Aquí 23 zetas raras Que tenemos, gente Solamente nos va a alcanzar Para una poción Y es porque nos va a faltar 10 zetas raras Pero vamos a dejarle La poción de impronta A este de aquí ¿Hasta dónde llegará? Vamos a verlo 12.000% de daño Y 8 millones de vida ¿What? Quiero ver esto, gente Quiero probar esto, gente Pero antes de ir a probar El dino este Quiero ver una cosa Quiero ver si podemos Craftear a este dino de aquí El Celestial Indominus Rex Emperor Y para poder craftear Nos hacen falta Muchas cosas Matar un Oso Origin Matar un Kairucus Origin Matar un Raptor Origin Matar un Rex Origin Buah, gente Pues la verdad No sé si vayamos a encontrar Todo tan fácil En estos días Vamos a ver contra Qué podemos probar Este daño Si de por sí Sin impronta Era buenísimo Ahora con la impronta Ojo Omega Indominus Rex, gente Vamos a ver Si podemos matar A ese Indominus Rex ¿Cuánto le quito? A ver Uy, espérate Se le cubrió la pie Ala, ala Lo que quitamos, eh Ya se murió Tenemos a un Dino Primal Vamos a ver Cuánto le quito Es que quita Muchísima vida Con la cola, gente Creo que podemos matar A la Reaper Que nos mató 400 mil Quité Ojo, un Dino Origin Un Oso Origin Quiero ver si puedo conseguir Hacernos con el Indominus Rex Origin Vea la vida que le quitamos Ya le quité Ya le quité 15 millones ¿En qué momento? Y se murió Lo mejor de todo Es que quitamos Muchísima vida, gente Están rotísimos Los Dinos Demonic Nos, me defraudó Bastante El Dino Este Celestial, gente El Ferox Me decepcionó Muchísimo, gente Pero muchísimo Vamos a ver Si podemos acabar Contra la Reaper Que nos mató, gente ¿Qué es aquello? Pero ¿Por qué tienen este? Espérate, ¿qué es esto de acá? Creo que es la Es la Reaper, ¿no? Sí, es la Reaper Que habíamos visto Se metió Se escondió Espérate, se escondió Debo de conseguir Un ángulo Para poder matarla ¿Cuánto le bajo? Por cada golpe Lo mire ¡Hola! Lo que le bajamos Vamos a spamear Vamos a spamear Que esto puede ser Un Easy Reaper Demonic De estos, eh Lo que no sé Es que me van a dar Al final Ya que lo mate Ya tiene 44 millones Yo me voy para el otro lado Porque no quiero Que me guanchute, eh Espérate, ¿no tengo ángulo o qué? Holy shit No, no, no ataco No ataco Tiene 24 millones ya, eh Pero no suelta los ataques Ahí está, ahí está Le ataco, le ataco No le estoy quitando Mucha vida ahora, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado A ver Tengo que darle directamente A la Reaper Porque estoy teniendo Muy mala suerte Y no le estoy dando ni uno ¿Qué manera? ¡Uy! Ya tiene 6 millones de vida Ya esto no es nada, eh Es como matar a un origin Se muere solo, mira ¡Hola! Lo que me dio A ver ¿Qué me da? Espérate, no me deja ver Las letras estas Me dio una montura De Demonic Reaper Pero parece una montura De Argentavis ¿Qué es esto? Demonic en preso Ok Ok, me dio también Una armadura ¡Ay, gente! Podemos invocarla Como una versión Tameable Sería buenísimo Poder craftearnos Una flecha Y tamearla, gente Y nosotros hay que seguir Buscando a los dinos Origin Y si vemos A otra Reaper de esas Pues la matamos también Si es que podemos Tuvimos la suerte De que esa era a nivel bajo No sé qué nivel era La que me mató Una vez que conseguimos El invocador del Reaper Lo que yo me puse a hacer Fue conseguir Todos los tributos De los dinos Origin Y el primero que encontré Fue a un espinosaurio Lo maté No fue tan complicado Y siéndole sincero Pensé que la búsqueda Va a ser sencilla Pero esto me llevó Algunos cuantos días El siguiente que encontramos Fue a un Rex Y después a un Raptor Y cuando matamos al Raptor Nos fuimos En busca del Kyrucus Y este Es fácil de encontrar Ya que solamente Hay 3 spawns En el mapa Aunque probablemente Pueda salir en cualquier Otra parte del mapa Es por el mod Después de haber conseguido El tributo del Kyrucus Nos fuimos al Volcán A buscar al Dragón Origin Pero este lo encontramos Hasta el día 61 Y fue cuando conseguimos El tributo Y con estos tributos Ya teníamos la posibilidad De craftearnos Al invocador De un Dino Celestial Podemos craftearlo, gente Y vamos a ver Que tal nos va A ver Según esto Ocupamos Kibble Celestial ¿Podemos craftear? Creo que si podemos craftear Ujo Tenemos 5 huevos celestiales ya Y tenemos 7 huevos Omegas Y los cultivos Han de ir perfecto Vamos a dejar Estos huevos aquí Vamos a agarrar Carne también Y vamos a ir por los cultivos Para ver si podemos De paso craftearnos Dos Kibbles Para ver si podemos Tamear A la Reaper Demonic Así que vámonos Rápidamente, gente Y además tenemos que craftear Más flechas De las Origins Para poder tamear Fácilmente Muy bien Ya podemos craftear El Kibble Vamos a craftear Dos Para poder hacer Otro Demonic Nos va a hacer Falta Maíz Y vaya morada Ok Pues vamos a tener Que esperar un poquito Más para conseguir Maíz Y para eso En lo que el maíz Se va crafteando Nosotros vamos a craftearnos Las flechas Podemos hacernos 6 tranquilizantes De estos Me voy a craftear Todos Y me puedo hacer También 6 flechas Vamos a tener De sobra Por si fallamos Darnos ese lujo Muy bien Ya tenemos el maíz Que necesitábamos Para poder Tener el Kibble Que nos hacía falta Ya tenemos Dos celestiales Y dos Demoníaco Espero que con esto Sea suficiente Gente Tenemos que tener Muchísimo cuidado Porque No sé cómo Vayan a salir Spawneados Estos de aquí Tengo una idea ¿Qué tal si nos vamos Al desierto Y los invocamos En una zona segura Gente O podemos de hecho Invocarlos en el agua No sé No sé A ver Vamos al desierto Y los invocamos allá Ya estamos aquí En el desierto Voy a aprovechar Que puedo disparar Arriba del Rudolf Para ver si podemos Tamiarlo fácilmente Vamos a invocar Primero que nada La Reaper Para tamearla Y que esa nos ayude Para poder acabar Contra el Indominus Rex Y poder tamiarlo después A ver Creo que aquí es un buen lugar No, espérate Está la matriarca Esta de aquí Que no me va a dejar A ver Tengo miedo Una Dos Lo invoqué Me voy Tenemos la flecha Equipada Y está dormido Justo ahí Ese bicho Gente Que salga Le clavo la flecha Y me voy Le clavé Le clavé la flecha Gente Le clavé la flecha Uy Corre Que se vaya tamiando Que se vaya tamiando Le baja el torpor Gente Le está bajando el torpor No gente Le baja el torpor No Gente Me mató Siempre y cuando Yo no me vaya lejos Creo que esto no spawnea Creo que si lo puedo tamiar así Le di otra flecha Le di otra flecha A ver gente Creo que vamos a abortar la misión Porque ya perdimos al rudolf Es la movilidad que tenemos gente Estoy batallando mucho en ir y venir En lo que yo estaba regresando a casa Pasé por el redwood en busca de un rudolf Para tamiarlo Y de esta manera no estar tardando tanto tiempo Ya que la gran mayoría de días que pasamos Del 64 al 70 Fue caminando Logramos tamiar a un rudolf Que no era un nivel muy bueno Pero que si nos iba a ayudar a salir del apuro Una vez lo domesticamos Nos fuimos a casa Pero ahora con una idea en mente Para poder tamiar a esa ripper Pero para poder llevar a cabo esa idea Tenía que ponerme a farmear metal Así que lo que hice fue craftearme un kibble fable Y una vez que lo teníamos Nos fuimos en busca de un anquilo fable Ya que con este anquilo de aquí Vamos a farmear mucho más metal Por piedra Podíamos llegar a farmear más de 500 Y ocupábamos concretamente bastante metal Para poder hacernos la impresora 3D Ya que mi idea era hacernos la cúpula T Pero antes teníamos que hacernos la forja La impresora Y ahora si la cúpula Una vez que calentamos suficiente metal Como para poder craftearnos una forja industrial La crafteamos Y la colocamos Y ahora podíamos quemar mucho más rápido el metal Y después de colocar la forja Fuimos al obelisco a dejar unos cuantos materiales Para ver cuánto íbamos a necesitar Para la impresora 3D Me di cuenta que solamente íbamos a necesitar metal Así que solamente era cuestión de tiempo De esperar a que se calentara Y tener la impresora 3D La crafteamos Y la colocamos Y ahora lo siguiente que teníamos que hacer Era craftearnos la cúpula Pero para esta cúpula íbamos a necesitar Mucho más metal Así que me fui a farmear mucho más metal Y mientras ese metal se calentaba Yo aproveché y me fui al desierto A farmear todo el polímero orgánico que pudiéramos Ya que íbamos a necesitar para craftear lo que les decía Regresando a casa Nos crafteamos la cúpula Y también crafteamos un generador Después nos fuimos directamente al desierto A buscar a la Reaper Recuerdo que el Reaper se encontraba por 83, 53 Creo algo así No me acuerdo las coordenadas exactas Por algún lugar de aquí debe de estar Aquí está, aquí está, aquí está Y también tenemos a un caos Tenemos que alejarnos de eso Pero por el momento Vamos a hacer nuestro campamento por aquí Ahí tenemos al bicho Ok, aquí tenemos al bicho Creo que esta es una buena zona para poder tamearlo ¿No? Y traemos ya todo listo Vamos a poner el campo de fuerza aquí mismo Le voy a poner elemento a este bicho Y vamos a colocar una cama Por si morimos, eh Ay, gente Creo que gasté bastantes materiales a lo tonto, eh No sé si el campo de fuerza dependía del generador tech, gente Creo que no, eh Creo que no Y desperdiciamos mucho tiempo Ok, el campo de fuerza se va a activar dentro de poco Espero que no se me vaya a buggear Porque esto se suele buggear bastante, gente Ven, por favor Otra cosa es que este bugge... No, no está buggeado el bicho No está buggeado el bicho Vámonos al campo de fuerza Vámonos al campo de fuerza Twinkie Le pegamos una flecha Y no quiero morir Me voy a ponerlo más ¡Hola! ¿Cómo se metió? Lleva dos millones Guapo, con la tontería Me está saliendo perfecto, eh Tres millones Tres millones Cien mil Doscientos mil No, no, no No se me despauné Que no se me despauné ¿Dónde está? Aquí está ¡No! Los mató Al menos no estoy viendo por aquí a la Reaper Pero se le bajó todo el torpor a este bicho, gente A ver ¿El Reaper dónde está? ¡Ay, ahí está! Esperemos a que salga Y cuando salga le voy a tirar la flecha Ahí está ¡What the fuck! Y es que pasa, eh Pasa, pasa Pero mira, mira, mira Un momento, un momento Un momento Le tengo que dar la flecha, eh Ahí va Le di Y que suba a torpor Que suba a torpor ¡Uy, uy, uy, uy! Voy a estar entrando y salgo ¿Es en serio? Ahí, ahí va a salir Ahí Pero, pero Vámonos, 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 vámonos ¡Corre! ¡Cuatro millones! No sé, me curo con algo Estoy hasta aquí así Ya casi ¡No! Al menos Al menos ya tiene casi cinco millones Le di Perfecto Ahora es correr Ahora es correr ¡Se duerme! ¡Se duerme! ¡Se durmió! ¡Por fin! Men, ¿cuántos días Para poder tamear esto? ¿Tengo los Tammet Helper? Sí, tengo Tammet Helper aquí Le voy a poner un Tammet Helper Y le dejo los dos Kibbles demoníacos, gente ¡Ahí está! ¡Vamos! Vamos a guardar a este Y ya tenemos a la Reaper Esta cosa A ver Estuve no sé cuántos días Farmeando para hacernos Específicamente la cúpula Y no nos sirvió de nada, gente Pero ¡Toma! Tenemos tremenda Reaper, gente Quiero ver ahora cuánto quitamos ¡Toma! ¡Ah! ¡43.000! A ver ¿Por qué siento que esta cosa No quita lo que debe, gente? ¡256! No, sí quita bastante Pues bueno Esta zona de aquí me gusta Para poder invocar Al Indominus Rex Pero eso lo haremos En el próximo capítulo Ya que nos quedamos Bastante largos en este Y espero que les haya gustado Si es así Ya saben que pueden darle A like, suscribirse Y compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Vean nada más, gente De por cierto Dejenme recomendaciones Para tamear a ese bicho Porque eso sí No sé cómo se va a hacer, gente Pero bueno Yo me despido Adiós